Gracias por ver el video. Yacosuel.net en inglés, nuestra radio Sinjatorá, el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Avacadosh. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver un tema, pero antes de ver el tema del Oaxacodes como el gran maestro y vamos a aprender mucho el día de hoy, de los versos que vamos a ver el día de hoy, ya lo saben. Pero me gustaría antes comentar que nuestros amados ajín, aquí hicieron por ejemplo los audios de Mateo. Y si ustedes ven en la portada ya tienen la página Gozo y Paz, Yacosuel, Sinjatorá, nuestra radio, el canal de YouTube Shalom132. Entonces, en un solo disco están, por qué no decirlo, patrocinadas o no, promocionadas más bien, perdón, Mr. Melt, los sitios de internet de Gozo y Paz. Este es el de Mateo, Matiyahu, aquí está el de Yohanan en la misma forma, en la misma, el canal de YouTube también está. Aquí está, por ejemplo, Apocalipsis, el Brihadashah, de Brihadashah, Apocalipsis. Y, por ejemplo, aunque no están en orden aquí, bueno, lo voy a ir mencionando, de Barim, Bamibdar, lo que es la bendita Torah, perdón, porque no están en orden, Baikra, Shemot y Bereshi. Y ya se armó un tema, un disco de temas médicos, entonces hay 32 temas médicos y también ya con su debida portada, con la página Gozo y Paz. Entonces, de esa manera ustedes lo pueden bajar, copiar, regalar y así, si ustedes le ponen todo, todos los sitios de Gozo y Paz, Amado Sahin, va a ser mucho mejor. Más almas van a conocer de la bendita Torah del Eterno. Ciertamente con nosotros o sin nosotros, el Eterno seguirá haciendo su obra, pero si el Eterno nos dio la oportunidad de servirle, qué mejor. Estas son unas calcomanías promocionando, perdón, el radio de Sinjatora. Aquí vamos a mandar, después de Shabbat, a maquilar varias, para que se peguen en los carros, en los automóviles, en las casas, en los negocios, donde desde luego te permitan, y también está un cartelón bastante grande del radio, Sinjatora, entonces estos también los vamos a hacer. Es bueno que todos a nivel mundial trabajemos mucho, Amado Sahin, el tiempo es muy corto ya. Si supiéramos realmente cuánto exactamente nos queda de tiempo, ya estaríamos trabajando al triple. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Aquí por ejemplo este calendario es de Gozo y Paz, y todo en español, el 2015 romano, y aquí está la página de Aguswell, promocionada, perdóname, y desde luego el calendario 2015 en inglés. Todo esto es estrategia para que las personas no tiren el material, sino lo lleven a su casa. De una u otra manera se acordarán, cuando el Eterno lo disponga, de consultar las páginas de internet, conocer la Torah, conocer quién es Yahshua Mashiach y salvarse. Aleluya. Llévatelo, Bacáshua. Bueno, vamos a ver el tema que quedó pendiente de hace ocho días, el Ruaj HaKodes, el Ruaj HaKodes es el gran maestro, es el gran maestro. Ahora, vamos a abrir nuestra Tanakh, Amado Sahin, en Yohanan, y van a ver qué fácil es discernir si alguien está siendo ministrado por el Ruaj HaKodes o por un demonio. Yahshua Mashiach reprenda eso. Entonces, vamos para Yohanan, por favor, Amado Sahin. Yohanan, en Juan 16, verso 13, verso 13. Dice, cuando tengan Yohanan 16, verso 13, me dicen un omen. Dice, Yohanan 16, verso 13. Pero cuando venga el Ruaj HaKodes de verdad, él os guiará a toda la verdad. Y si pueden subrayar el A, A, toda verdad. Si pueden subrayar el A, ahorita voy a explicar, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. A ver, todos el 13, omen. Eso es. Ahora voy a ir ministrando, pero déjenme un poquito comentarles esto. El que guía es el moré. Si gustan anotarlo así, fácilmente, rapidito, así. El que guía es el moré. O sea, un maestro es el que guía. En la escuela primaria o en la preparatoria o en la universidad, ese es el que va guiando. Un maestro es el que guía a otros. En este caso, el Ruaj HaKodes es el gran maestro, pero lógico. Primero vino Yahshua, lleno del Ruaj HaKodes. Se va y envía entonces al Ruaj HaKodes. Entonces, el que guía es moré. El que guarda es el roé. El que guarda, por ejemplo, un rebaño. El que guarda es el roé. Entonces, en el Salmo 23, roé, Yahweh, roé, Yahweh es mi pastor. Roé, mi pastor, ¿sí? Sí, esto es el que guarda. El que atalaya es el naví, es decir, es el profeta. Entonces, en el caso del Ruaj HaKodes, no es roé. Tampoco es naví, como tal en cuanto lo que el Eterno ha dispuesto. Sino es moré, porque guía a toda verdad. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, la enfermedad principal, por así decirlo, en el mundo, hoy es el ateísmo. O sea, la gente no cree en Dios. Lo estoy diciendo tal cual. O tiene una religión donde tienen mil dioses y ninguno es el verdadero, lógico. Bueno, entonces, esa es la enfermedad principal y esto va a ir ligado con la parasha del día de mañana. Miket se llama la parasha. Entonces, ese es el problema principal en la actualidad, el ateísmo. La gente no cree en Dios. O dicen un ser superior, pero ¿a qué se refieren? ¿A cuál se refieren? Ahora, cuando uno estudia en la universidad, generalmente en las universidades, eso quiere decir universal, es universal el estudio, por eso se llama universidad. La gente, los maestros de la universidad, no en todas, pero la gran mayoría, la gran, 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 gran mayoría, tratan de desviar a los alumnos hacia no creer en Dios, en no creer en nuestro Elohim. Esa es la función de las universidades ahora. Entonces, los científicos en la universidad o fuera de la universidad ya, buscan aquí y buscan allá en lo creado por el Todopoderoso, tratando de buscarle una explicación a las cosas, pero no lo pueden hacer sin el Oaxacodis. Entonces, generalmente, las universidades van a inclinar al alumno a que crean en el comunismo, por ejemplo, o en el capitalismo. Pero no les van a dar ninguna enseñanza sobre el Oaxacodis, o sea, no les van a dar una enseñanza como el Oaxacodis o para creer en el Elohim. Entonces, si tú ves todos los channels, todos los canales de televisión, sobre todo los norteamericanos, están dedicados a desmentir todo lo creado por el Eterno. Por ejemplo, si el Mar Rojo se abrió por algún terremoto, etcétera, etcétera. Bueno, si se abrió inclusive por un terremoto es porque Yahweh lo hizo. Sí se entiende, pero la gente está con el tema que di de los Anunnaki, de los reptilianos, tratando de desvirtuar la verdad para que no crean en nuestro Elohim Yahweh. Ahora, mira cómo está la humanidad y mañana vamos a ver un poco más profundo todo esto. Los científicos en una universidad o fuera de la universidad, ellos piensan que son inteligentes, pero no, o sea, inclusive da risa como ellos se dejan la barba por dejársela para creerse más, verse como más interesantes, más sabios, más, con más discernimiento de las cosas, pero están más perdidos. O se dejan crecer el cabello y no se lo peinan, no estoy hablando de Einstein, él es aparte y después hablaremos de él algún día, un miércoles. Entonces, ellos piensan ser inteligentes, pero son necios, eso dice la Tanaj, eso dice la Tanaj, no lo digo yo. Entonces, ante su propia nariz tienen todo lo que ha creado el Eterno, pero ellos tratan de desvirtuarlo. Por ejemplo, este material lo administramos en la creación y la ciencia, en las dos series de audios, están en la página Gozo y Paz y en el canal de YouTube Shalom 132 en video. Bueno, ya veíamos sobre el desorden, al orden y demás, todo eso, tienen las cosas ante su propia nariz, pero ellos lo niegan. Ellos están ciegos porque no tienen guianza de Roja Codes, nosotros sí. Ahora, la gente se mete a buscar en lo científico, trata de encontrar algo para demostrar que Dios no existe. La gente se mete en el ocultismo y el ocultismo son tinieblas porque ahí no está Yahweh. Entonces, todo lo que es ocultismo, todo lo que es, vamos a después, todo lo que es ognisismo, No, perdón, ahora no vengo con mucha fluidez en la boca, pero ellos tratan de buscar en lo oculto explicaciones de quién es nuestro olojín. Bueno, ellos se jactan de tener mucho conocimiento, gnósticos, a eso me refería, pero no tienen ellos conocimiento. Ellos dicen, tenemos mucho conocimiento, pero les falta una cosa, aparte de no conocer al Eterno, piedad, les falta amor. Entonces, ellos están pensando destruir como a la humanidad, ¿sabías eso? Ellos están planeando como destruir dos billones de personas. El Eterno lo va a permitir para que se cumplan las profecías, bendito es Él. Ahora, en las que Ilot, y perdón que lo diga así, en las sinagogas casi no se habla de Roja Codes. Entonces, en las sinagogas de nuestros amados, aquí en la casa de Judá, y yo no soy más que ellos, o en las que Ilot mesiánicas, o que se anuncian como mesiánicas, no se habla del Roja Codes. Por ejemplo, se hace la liberación demoníaca, ya lo mencionaba yo con el libro del Zohar, pero es en el nombre de Yahshua, como se llaman los demonios. Y se ha caído en unos errores terribles y dice Yahshua que un ciego no puede guiar a otro ciego. Ahora, esas cosas que te estoy platicando es porque se tiene la experiencia de que ve a uno enfermos por demonios y les trataron de hacer una liberación con el libro del Zohar. Y entonces se hace en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y los sheidim, los demonios salen rápido, bendito es el Abacadosh. Nosotros debemos de demostrar que estamos llenos del Roja Codes. Se debe de notar que una persona está llena del Roja Codes o influenciada por el Roja Codes. Porque una cosa es estar sellados y otra cosa es estar bautizados. Ahora, vamos por favor ahí mismo en Yohanan 16, verso 12. Un verso antes nada más del que leímos, ¿sí? ¿Lo tienen? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no las podéis sobrellevar. A ver, todos, somen. ¿Por qué dijo eso Yahshua Mashiach? Porque primero tenían que recibir el Roja Codes. Cuando Yahshua sopló sobre sus talmidín fue para darles cuando menos un adelanto, por así decirlo, perdónenme la expresión, del Roja Codes. Y para poder sobrellevar las cosas que iban a enfrentar para pronto. Pero para poder entender la Torah, la Tanaj, las profecías, etcétera, todo eso que estamos viviendo ya, no podríamos entenderlo si no se tiene el Roja Codes. Los primeros se tienen que tener el Roja Codes. Ahora, si se disierne en lo espiritual es gracias al Roja Codes porque es donde discernimiento. Todo lo que nosotros estamos viendo son promesas del Abacadós. Esa es una promesa y tú te tienes que tomar de ello. Y recibiréis del Roja Codes y él os guiará a toda verdad. El 13 lo vuelvo a repetir. Pero cuando ven el Roja Codes de verdad, él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay muchos misterios en la Tanaj. ¿Cómo es posible que el Roja Codes hable? ¿Es una persona acaso? Hay muchos misterios y esto se va a compaginar con la administración de mañana. Ahora, en todo esto que nosotros acabamos de leer, las palabras de Yahshua HaMashiach, hay una meta. La meta es conocer mejor a Aladón, Yahweh, Yahshua HaMashiach, conocer el plan de redención, el plan de salvación, cómo actuar ante una multitud de cosas diarias en la vida, cómo es una liberación demoníaca, orar por sanidad, cómo fuera de Shabbat manejar nuestras finanzas económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sin sabiduría, todo va hacia la borda. O sea, hay gente que puede ser buena administradora sin tener el Roja Codes. El Eterno está permitiendo eso para que se pierda en su codicia, pero estoy hablando de gente creyente. Ahora, nosotros vamos a tener durante esta travesía, porque decíamos que somos peregrinos, no vamos a estar acá por toda la vida. Aleluya, necesitamos un guía. Ejemplo, una persona viaja a otro país, necesita contratar un guía de turistas, porque si no se va a perder en esa ciudad, no va a saber ni qué taxi tomar, hacia dónde ir, cómo llegar. Entonces, esa persona fue de turista. Vamos a ponerle así este ejemplo burdo. Esa persona fue de peregrino, por así decirlo. No te imaginas una peregrinación pagana como las de ahora en la religión X o Z. Si no esa persona fue de peregrino, no es de ahí y necesita un guía. Nosotros no somos de acá, de esta tierra. Nosotros necesitamos un guía y ese guía es el Roja Codes. Aleluya, anota esa idea. Entonces, lógico, cuando una persona, por ejemplo, me quiere venir a ver como médico, yo le digo, me dice, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo llego? Bueno, usted va a tomar el autobús tal y usted va a llegar a Tehuacán y después ¿cómo le hago? Usted se va a perder. Seguramente, mejor contrate usted un taxi y que lo lleve y esta es la dirección. Necesitamos todos un guía, ¿o no? No, cuánto más en esta tierra estamos rodeados de demonios y de peligros y de cosas que ni siquiera nos podemos imaginar, amados a Him. Necesitamos un guía y ese guía es el Roja Codes. Ahora, dice el Atanaj que nos guía a toda verdad. Entonces, si una persona es guiada a cualquier otro lado que no sea la verdad, está influenciada por un demonio, está influenciada por otro espíritu que no es el Roja Codes. Es una persona, pero ¿cómo sabes que es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque alguien dice, por ejemplo, están en discusión unos con otros y dicen, yo tengo mi verdad y él tiene su verdad. No, en verdad nada más hay una, la Torah. La Torah. La Torah habla de amor, la Torah habla de justicia, la Torah habla de profecías, de promesas, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona no está guiada hacia la verdad, que es la Torah, está influenciada por otro espíritu, un demonio. Ahora, analicemos. Necesitamos un guía. Estamos acá. El Eterno nos dijo, vas a guardar mi Shabbat a través de su Roja Codes, a la verdad. No al domingo, al Shabbat. Vas a guardar la santidad, entrarás a todos los pactos, la verdad, porque está escrita en la Torah. Cualquier otra persona que está aquí en la tierra también es un peregrino, pero ¿hacia dónde va? Si no es guiado hacia la Torah, a toda verdad, entonces está guiada por un demonio. Ahora, somos billones de la casa de Israel. Y nada más 16 millones más menos de la casa de Judá. No quiero profundizar, eso lo vamos a ver mañana. Sin embargo, billones están guiados por demonios. Y un remanente estamos guiados por el Roja Codes. Por eso estamos aquí guardando el Shabbat. Por eso tememos y nos guardamos de no robar, de no mentir, de no ver cosas malas. Guardamos nuestras manos, nos guardamos todo. Ahora, ¿cómo saber si una persona, si esto fuera una persona, esta botella, un ejemplo? ¿Cómo saber si es guiado por el Roja Codes? Bueno, esta persona tiene que encajar perfectamente en lo que dice la Torah. Tiene que encajar no mentir, no robar, etc., etc., no fraudes, etc. Todo lo que es pecado, no fornicar, no adulterar, no alamundano, tiene que encajar. Entonces, esa persona está guiada por el Roja Codes. Ahora, los billones de personas que están de peregrinos en esta tierra, no encajan en la Torah. Muchos que se dicen mesiánicos, no encajan en la Torah. Son carnales. Entonces, no están influenciados por el Roja Codes. Están influenciados por un demonio. Administraciones de esas, y hay muchas grabadas y filmadas para Cabo del Eterno. Dice, el séptimo día adorarás, y entonces una persona, lógico, está influenciada por el Roja Codes, guarda bien el Shabbat. No va a guardar el primer día de la semana como un día de adoración. Entonces, la persona va a exaltar sin que se le diga exalta. Está influenciado por el Roja Codes, no está influenciado por un demonio. Los conjuros, Yahshua HaMashiach les reprenda, que hacen los brujos y los santeros a su Dios, que es el diablo. Yahshua HaMashiach les reprenda. Ellos danzan con todas sus ganas y gritan con todas sus ganas. Se desgarran la garganta y se hacen cortadas, que está por cierto en la Torah, porque esto ya es antiguo, para sangrar y ofrecer esa sangre a su Dios. El Eterno no nos pide eso, y sin embargo, casi no hacemos nada, por exaltarle como Él se merece. Ahora, el Eterno nos va a decir cómo, aquí dice, adorarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Está, si una persona no lo hace así, no está influenciado por el Roja Codes. Está influenciado por un demonio de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, etcétera, etcétera. De falta de concentración en las cosas que debe de hacer para adorar a la vaca dos. Vamos a abrir nuestra Tanagamado Sahin al Salmo 103. Vamos para allá, Salmo 103. Y entonces, te das cuenta que la gran mayoría de la gente en el mundo está guiada en este mundo perdido, lógico, por un demonio, o más de un demonio. Y de los que se dicen mesiánicos, pocos son guiados por el Bajacoes, porque ellos mismos no quieren dejarse guiar. Salmo 103, verso 1. Bendice alma mía a Yahweh, y bendiga todo mi ser, su cados nombre. A ver todos, amén. Bendice alma mía a Yahweh, y bendiga todo mi ser, su cados nombre. Verso 2. Bendice alma mía a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, mucha gente llega a Shabbat, aquí o allá, y no sabe exaltar, no quiere exaltar. No exalta con todo su corazón, su alma, su mente y su ser, porque es un desagradecido. Se le olvidaron todos los favores que recibió del Abacadosh. Por eso, antes de entrar al Shabbat, ministraba yo, orando, hicimos una oración. Que diéramos gracias al Abacadosh por el pan, por el agua, por el techo, por su protección, por la bendición de todo tipo. Entonces, venimos conscientes, guiados por el Ruajacodis, a toda verdad. Quien es Yahweh, Yahshua HaMashiach, para adorar. Entonces, ciertamente aquí en la Tanakh dice, todo mi ser. Todo mi ser es espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo es todo. Todo el cuerpo exalta al Abacadosh. Ahora, con el Ruajacodis se entiende uno más claramente la bendita Tanakh, porque el Eterno nos va quitando la venda por pasos. Porque si nos la quitaron de una sola vez, no hubiéramos entendido prácticamente nada. Entonces, él nos dice qué hacer. Vamos por favor a Primera de Kefas, a Maosahim. Vamos para allá. Primera de Kefas, en el capítulo 1. ¡Aleluya! Dice Kefas, en el primer de Kefas, capítulo 1. Kefas, Shaleag de Yahshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capa 12, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia del Abacadosh en el Ruajacodis para obedecer y ser rociados con la sangre de Mashiach. Yashua, gracia, o Rajen y pasia, multiplicados, shalom, multiplicadas. Bendito el Elohim de nuestro Abba Yahshua HaMashiach, que según su gran Rajen, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahshua HaMashiach de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmersible, reservada en los Shamaim para vosotros, que sois guiados, o perdón, guardados por el poder de Elohim mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y si tú sigues leyendo todo el primer capítulo de Kefas, solamente se le entiende si uno está lleno del Ruajacodis, si uno está influenciado, si uno está guiado por el Ruajacodis. ¿De acuerdo? Capítulo, verso 15. Dice, sino como aquel que os llamó, es Kadosh, sed también vosotros, Kadoshim, en vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed Kadoshim, porque yo soy Kadosh. A ver, todos, el 15, el 16, Amen. Bueno, eso es a toda verdad, si está diciendo que seamos Kadosh, pero la gente no es Kadoshim, la verdad. Hay mucha hipócrita, hay mucha hipócrita, no digo todos, pero hay mucha hipócrita. Hay mucha gente que sigue haciendo la shonjará, mentiras, difamaciones, robos, etracalerías, etc. La gente no ha comprendido. Entonces, esa persona no puede estar guiada por el Ruajacodis. Está guiada por un demonio. Entonces, llegamos a otro lugar, necesitamos un guía. Estamos en este mundo, amados a Him. Estamos en este mundo, no somos de este mundo nosotros. Eres de este mundo. Pasaremos al milenio. Bendito es Yahshu HaMashiach. Dezarat Hashem Yahweh. Pero no nos vamos a quedar en este mundo. Esta tierra va a ser desatomizada. Bendito es el Abacadosh. Ahora, la clara comprensión, lo voy a explicar así, la clara comprensión de lo divino solamente es gracias al Ruajacodis. ¿Acaso una pregunta en las quejilot o en las sinagogas, esas personas llenas de melancolía, con rostros duros, exaltando con las palmas, según ellos, y con rostros duros, ¿acaso tendrán la presencia del Ruajacodis? No contestes, porque puedes estar en la lista. Tiene que ser un demonio el que está guiándote. Tú que no sabes exaltar. Porque, ¿cómo saber si una persona está influenciada por el Ruajacodis? Tiene que encajar perfectamente bien en todo lo que dice el Atanar. Y aquí dice que debemos de exaltar al Eterno con todo el corazón, el alma, la mente, nuestro ser, con todo nuestro ser. Bendito es Yahshu HaMashiach, porque hasta los árboles van a aplaudir cuando venga Yahshu HaMashiach. ¿Omen? Ahora, tienes que perdonar, tienes que hacerte Shubat todavía. Entonces, esa gente no tiene el Ruajacodis. Y estamos hablando de que el Ruajacodis es el gran maestro, y un maestro guía. El Ruaj guarda, el Naví o el profeta Atalaya. El Ruajacodis es maestro, porque él va guiando. Ahora, nosotros ya, para los que están llenos ya del Ruajacodis, nosotros llenos del Ruajacodis, entonces debemos, por así decirlo, de curar, porque el que alivia, sana totalmente es Yahweh. Las almas que están enfermas y dañadas. Pero tú que ya tienes tiempo acá o allá, era para que exaltaras de otra forma, o tu comportamiento fuera de otra forma, hablar siempre con la verdad, siempre con la verdad. ¿Por qué una persona no está influenciada por el Ruajacodis? Porque le falta oración, le falta ayuno, le falta humildad, le falta postrarse. Por eso empecé esta administración que todos somos iguales acá, y haya igual, para la redundancia. Que haya autoridades es algo que el Eterno dispuso y se acabó, por eso hay orden para que se pasen a lavar sus manos, para que pasen por el pan y por el vino, para todo. Tiene que haber un orden, si no sería un desorden, y el Elohim es un Elohim de orden. Entonces, tú que estás lleno del Ruajacodis, que tu vida encaja perfectamente bien en la Torah, en la Tanaj, entonces tú tienes que curar a otros. El que sana es el Eterno. Recuerda el ejemplo que he puesto. El médico cura, curamos con mertiolate, yodo, etc. Pero el que sana es el Eterno. El que hace que una cicatriz, perdón, que una herida cicatrice, es el Eterno, no el médico. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, a ver. Si tú estás lleno del Ruajacodis, tiene que haber fruto de que tú has curado a otros. Porque si no, entonces, dice Yahshua, médico, cúrate a ti mismo. O sea, que ni siquiera el médico es capaz de curarse a sí mismo, porque tiene odio, resentimiento, está preocupado por mil tonterías, y no se fija que si está bajo el talí de Yahshua, no le va a faltar nada. En esta vida, no se puede uno mantener sin guía. A pesar de que ya estemos viejos, o más experimentados en muchas áreas de la vida, necesitaremos guía. Y solamente el Ruajacodis lo puede hacer. El Eterno ha permitido que haya Roim, Shaleahim, Navin, etc. Pero el que guía a ellos es el Ruajacodis. ¿Es así? Entonces, un Roe no puede decir, bueno, yo sé la gran cosa, me siento la gran cosa, porque mira, sobre el término de quererse llamar o hacerse llamar Rabino, hay tanto orgullo. Ya lo he ministrado muchas veces, Shaleahim. Y el orgullo no va con la Torah. Es más, el Eterno resiste a los orgullosos. Veamos. Yahshua nos dijo que el camino es angosto. Voy a poner otro ejemplo. El camino es angosto. ¿Así lo dijo? Entonces, es ancho el camino del pecado, o sea, es ancho el camino que lleva a la perdición y es angosto el camino que lleva a la salvación. ¿Es así? Entonces, yo pienso esto. A ver, perdónenme un poco de locura, como dijo Shaul. El camino es tan angosto que no cabemos dos. El camino es tan angosto que no cabemos dos. Pero si yo tengo el Ruajacodis, sí puedo pasar ese camino. Eso vino a mi mente, pues. A ver. Ahora, Yahshua dice, es angosto el camino. Y es tan estrecho, amados, es tan angosto que no cabemos dos. Pero si yo tengo el Ruajacodis, sí puedo andar por ese camino angosto. A ver, ¿cómo es esto? ¿Por qué se me vino esa idea? Nosotros nos necesitamos como cuerpo de Mashiach. Podemos orar y debemos hacerlo, de hecho, unos por otros, bendecirnos a unos por otros, exaltamos juntos, todos y danzamos y demás. Pero no nos vamos a presentar así ante el Eterno, cuando el Eterno nos llame a cuentas. No vamos a llegar con el grupo de Jalel, o de administración, o los servidores. Vamos a entrar uno por uno. ¿Es así? El camino es angosto. Uno nada más. No puedo yo entrar con otro, con un Saquem. No, nada más yo. Pero si tengo el Ruajacodis, y él me guió a toda verdad, y yo me dejé guiar por el Ruajacodis, entonces mi vida encaja en la Tanaj, entonces soy salvo. Pero es tan angosto. Ahora, piensen en eso y anoten esa idea. El camino es muy angosto. No cabemos dos. Presentaremos cuentas uno por uno. Cada uno se presentará ante el tribunal de Yahshua HaMashiach. Sí, y todo saldrá a la luz. Hagamos Teshuva ahora. Tengamos a Yahshua como salvador, y no como juez. Muy angosto el camino. No cabemos dos, nada más uno. Pero si yo tengo Ruajacodis, entonces paso por ese camino. Bendito es él. Los pecadores generalmente se ponen de acuerdo para pecar. Ellos se ponen de acuerdo para pecar. Para la salvación en cuanto a orar, podemos orar juntos, varios. ¿Sí se sigue escuchando bien? No oigo. Aleluya. Entonces, haz atención, pon mucha atención en lo que te acabo de compartir, Amado Aj, Amada Jot. El camino es angosto. Repite conmigo eso. No cabemos dos. Pero si yo tengo Ruajacodis, puedo pasar por ese camino angosto. Aleluya. Entonces, nosotros nos necesitamos, decía yo, como cuerpo de Mashiach. Pero tienes que tener presente que solamente vas a presentar cuentas tú. Tú, tú, yo, solos, nadie más. No va a estar nadie más. Bendito es el Abacadus. ¿Omen? Ahora, para tener comunión con el Eterno, bueno, yo tengo que estar buscándolo constantemente. Dice el Rey David, dijo el Rey David, de madrugada te buscaré. Pero si tú no lo buscas, tienes que buscarlo. Tienes que orar. Tienes que anhelar la presencia del Bajacodis. ¿Omen? Mañana un anciano les va a ministrar sobre el ayo. Es decir, lo que es el ayo, para que se entienda mejor la conducción a. Entonces, y hay confusiones en esa carta, por eso se van a ministrar todos esos temas. Bendito es el Abacadus. Entonces, nosotros somos como niños. Necesitamos tomarnos de la mano de Yahshua y por eso bendito el Bajacodis ya nos va a guiando. Pero si no nos perdemos. Cuando tú estás en la computadora y te sale una imagen ahí impropia, ¿qué haces? ¿Desvías tus ojos o buscas más esa porquería? Alguien que está influenciado por el Bajacodis desviado inmediatamente de sus ojos y no desea ver nada de basura. Guardamos nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro pensamiento. Todo. Porque estamos influenciados por el Bajacodis. No estamos influenciados por un demonio. Alguien que no puede lograr evitar eso es porque le falta oración. Por eso Yahshua Mashiach nos dijo, oren para no caer en tentación. Pero muchos descuidan la oración. No descuiden la tefila. No un solo día no te quedas sin comer. Entonces, ¿por qué descuidas la tefila? Tienes que orar. Recuerda, dice la Tana, compareceremos uno por uno. Repite eso. Compareceremos uno por uno. Mira, no se puede uno desviar en el camino de la vida. Ni siquiera unos centímetros. El mexicano, y perdón que hable así, pero es muy dado a decir, más o menos, ahí se va. Ese más o menos pueden ser unos centímetros. En la vida, en la vida, por experiencia, bendito es el Abajacodis, en la vida, no se puede uno desviar unos centímetros. Mira, te pongo este ejemplo. Dice Yahshua así, bendito es su nombre, que el camino es angosto. Si uno se desvía unos centímetros, puede haber una barranca, y caer al abismo. Y nunca más poderse levantar. O, poderse levantar, pero con muchísimos esfuerzos. Y ya he ministrado, que no tiene nada que ver, siete veces cae el justo, y siete veces se levanta. No tiene nada que ver con pecar. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, entonces anota esta idea. Unos centímetros nada más, puede ser hacia una barranca, y esto sería peligroso. Muy peligroso, porque el camino es muy angosto. Hay carreteras en la sierra, que son de muerte, son, nada más circula un carro. Si se desvían un par de centímetros más, etcétera, etcétera, ya sería medio metro, no es tan angosto, pero vamos, pueden caer a un abismo, y matarse las personas. Aquí es muerte eterna, de lo que estamos hablando, amados ají. Ahora, ¿cómo? A ver, en una, en una sierra, en las sierras, en los montos, en los cerros, donde el camino es muy angosto, si se cae un carro, ¿cómo va a volver a poder estar, en la carretera pronto? No, es un abismo. Tendrá que llegar tal vez una grúa, y ayudarlo, etcétera. Entonces, retornar al camino, anoten esto, va a ser sumamente difícil. Es sumamente difícil retornar al camino, amados ají. Entonces, mantengámonos en el camino angosto, solamente con la guía del Baja Codes. Aleluya. Amén. Es que, amados preciosos, en el eterno, bendito Yahshua Mashiach, el mundo lanza, y el diablo lanza, Yahshua Mashiach, en la reprenda, miles de dardazos, todos los días. Tentaciones, de todo tipo. Y se vence la tentación, solamente estando en Yahshua, orando, y guiados por el Baja Codes. Porque si está guiando un demonio, ¿cómo se podrá lograr la victoria? Victoria, no se puede. Ahora, la verdad es esta, y valga la redundancia, que la verdad es confundida con el error. Pero ese error se vuelve pecado. Hay un dicho judío, no está en proverbios como tal, pero hay un dicho judío que dice, haz una cosa mala tres veces, y después te parecerá buena. Haz una cosa mala tres veces, y después te parecerá buena. La gente que ha empezado una vez a ver pornografía, después otra vez, y después otra vez, dirá, eso es normal. Pero cómo si ya era, o se decía mesiánico, o mesiánica. Pues sabes, hay de todo. Entonces la verdad, es que es confundida con el error, pero no es error, es pecado. Entonces, como hay tanta doctrina, y tanta confusión, por eso nosotros nos basamos a las palabras de Yeshua Mashiach. Ya lo leímos, Yohanan 16, 13. Y vendrá el Ruajacó, decía el Dios, el guiará a toda verdad, a toda verdad. No dice hacia parte de la verdad, no, o hacia una verdad, sino a toda verdad. A ver, vamos a ver cómo dice, vamos allá otra vez, a Yohanan. Yohanan, Yohanan 16, verso 13. Cuando lo tengan, me dice un hombre y nos gozamos. Pero cuando venga el Ruajacó, es de verdad, o sea, es de verdad, no habla mentira, él los guiará a toda la verdad. No a parte de la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De acuerdo? Ahora, si se cae en pecado, es como ver a través de la niebla. Ya no se ve igual, ya no se ve con la claridad, y el enemigo es muy astuto. Yahshua HaMashi, le reprenda, dice la Tana, que la serpiente era astuta. Entonces, la persona con neblina o niebla, según como le llamen en diferentes países, se puede ver en un principio, si está muy espesa, se ve a unos centímetros nada más. La persona ya no va a ver más allá. O bien, si es demasiado espesa, que ha habido casos así, no se puede ver nada. Eso es caer en pecado. Y entonces, aunque sacudas a una persona y le diga, estás en pecado, reacciona, ya no va a reaccionar. Si algún día, estuvo exaltando al Eterno, según él o ella, aquí o allá, donde sea, ya no va a reaccionar. Porque su conciencia, dice la Tana, se va cauterizando. Entonces, recuerda, el camino es angosto. Necesitamos un guía. Estamos de peregrinos. Eso de que yo estudio la Biblia en casa y le voy a entender, no se le entiende nada. Todos necesitamos un maestro. Todos. Yo tengo mi mora de la Torah y me sigo instruyendo. Todos necesitamos un maestro. Es decir, no necesito que me enseñen, no necesito que me enseñen ese orgullo. Si no tenemos un guía, podemos empezar a dar vueltas y vueltas y entonces es como si se cayera en un laberinto y eso es satánico. ¿Recuerdan las vueltas? Y esos hay varios audios que tuvo que dar el pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí recuerdan eso? Esas ministraciones. Tan solo 11 días les hubiera llevado a llegar a la tierra prometida. ¿Sí o no? ¿Y cuántos años ¿cuántos años estuvieron divagando? 40 años. Uno por día en cuanto bueno, eso ya lo ministramos en la Torah. Ahora, tenemos que tener en esto presente. Tú ahora para los que son Kadoshin estás en el camino angosto. No te salgas ni unos centímetros. Nada. No te puedes salir. No te puedes desviar porque después va a ser imposible casi o muy difícil que vuelvas al camino. Es mucho, muy difícil. Te lo comento con autoridad. Bendito es el Abacador por ministrar miles de almas. Miles de miles de almas ya para acabo del Eterno. Tú estás en santidad más para arriba. Más para arriba. Aleluya. ¿Sí se entendió? Ahora, ¿qué es estar dando vueltas? Es estar en confusión. Eso es estar en confusión. Se dan vueltas y vueltas y no se encuentra otra vez el camino. Falta un guía. Ahora, el Eterno te ha permitido estar en una quejilá y creemos en el poder del Raja Codis. Por eso todas esas administraciones. Entonces, déjate guiar por el Raja Codis. Déjate guiar. ¿De acuerdo? ¿Omen? El adversario del diablo mete muchos pensamientos. Atención todos, por favor, aquí y allá. Dice a muchos al oído, este es el camino. Síguelo. Este es el camino. ¿A cuánta gente, miles de gente les ha dicho el diablo? Ese doctor Palacios está loco. No le hagas caso. Es muy riguroso. Es un extremista. Es un fariseo. Son palabras satánicas. Eso no es el Raja Codis. O, ¿a cuántas personas les ha dictado no hay amor? No, aquí hay amor. Hay orden y se adora al Eterno, al Todopoderoso y nos dejamos guiar por el Raja Codis y hay exigencia porque debemos de ser así. ¿A cuántas personas si tú has oído ese susurro un diablo te está ahí hablando pero suavecito y bien bonito al oído ten cuidado si alguien hace caso porque yo me baso a la Torah si alguien hace caso y dice bueno este pensamiento ¿por qué me está viniendo? Sí, aquí son muy exagerados me voy de la congregación etcétera el que no encaja no quiere decir que la congregación vos soy paz salve no ni menos el rol de palacios no salva a Yahshua aquí nos basamos a la palabra de Yahshua el camino que no es camino de vida es camino de muerte por eso el Eterno dijo os doy dos o la vida o la muerte tú escoge hay cantidad de doctrinas falsas que no concuerdan con la Torah acaso el hinduismo el budismo los gnósticos concuerdan los mormones testigos de Jehová catolicismo concuerda con la Torah no, no concuerda con la Torah tu vida debe de concordar encajar perfectamente con la Torah ahora de que va a estar llena una persona si está llena de demonios llena de injusticia la Torah es justicia la persona se siente salva se siente buena dice no soy tan malo tengo otra señora pero no abandono a mis hijos les doy de comer y no le he hecho ninguna grosería ni siquiera le he levantado la mano a mi esposa pero tiene su amante entonces la persona se siente buena y salva y sabes saben actuar muy bien porque saben poner son actores saben poner la cara de buenos o de buenas personas pero son malvados y entonces todo esto es un cosmos es el mundo y su cosmos si puedes repetir los audios del cosmos lo más atractivo generalmente lo más atractivo es lo que está más lejos de la verdad lo más atractivo lo que atrae más a la gente ¿qué atrae más a la gente? tuve un vamos lo puede uno corroborar en youtube cuántas visitas tiene un un brujo y la quejí la gozo y paz lo que atrae más a la gente es el ocultismo pero es lo que está más lejos de la verdad porque hay tinieblas dije generalmente lo más lo más tentador está adornado siempre con verdades falsas y tú puedes pero cómo si es falso verdades si quieres lo que están anotando pónganlo amados entre comillas lo más tentador está adornado con verdades falsas ya lo dijo el profeta el oaxaco dice a través del profeta lo bueno le dice el malo a lo malo bueno ¿cómo distinguir un billete falso de uno verdadero? a veces son tan parecidos a los verdaderos o sea los billetes falsos son tan parecidos a los verdaderos que a veces necesita uno con cuidado tocar ver etcétera mil cosas es un ejemplo para ver realmente si es verdad eso es como la gente a ver a quien le metió o sea quien metió la idea de hacer billetes falsos el diablo lógico porque el diablo es ladrón es como distinguir a veces es difícil pero si nos llenamos más del roja codés entonces podemos discernir con claridad quien está lleno del roja codés su vida tiene que encajar perfectamente con la con la Torah vamos al Salmo 119 amados vamos para allá aleluya bendito es el abacados Salmo 119 déjate guiar por el roja codés y tendrás vida eterna Salmo 119 en el verso ciento setenta y seis es que todos anduvimos errantes no teníamos guía del roja codés si lo tienen es el último yo anduve errante como oveja extraviada busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos a ver todos amen entonces si a ti te gusta hacer anotaciones en tu tanac puedes ponerle mi guía es el roja codés ya no está cerrante hay de ti o de mí si nos desviamos unos centímetros no necesitamos el mundo yo hace ratito dije lo más atractivo es a veces lo que está más alejado de la verdad si las personas que ven pornografía por ejemplo una mujer vieran los demonios que ministran a esa mujer se desmayarían si se entendió si se escuchó o sea si la gente pudiera ver los demonios que están ministrando a toda esa gente que se desnuda ya estudiamos sobre vestimiento del alma y demás todo eso la gente se desmayaría pero no el diablo se disfraza como ángel de luz entonces por su inmensa rajem estamos acá todavía en el rebaño no te desvíes sigue no pienses siquiera buscar tantito el pecado un centímetro porque el diablo te agarra y te hace pedazos mira que hay más experiencias todavía en eso en el audio de la ayuda de los malajim es decir que en Bereshiv 19 17 no vamos para allá vimos la parasha hace tiempo ellos sirvieron de guía los malajim sirvieron de guía a lot lo mismo sucederá cuando venga la gran tribulación en pleno aleluya el eterno no va a actuar vamos por favor eso por eso se fueron grabando varios temas el eterno es amor el eterno no va a abandonar su rebaño el no lo va a abandonar el es bueno el es bueno vamos cualquier padre no va a abandonar a sus hijos los va a abrazar y los va a bendecir y les va a dar de comer y les va a dar pan y les va a dar agua y todo que no será el abacados quien manda a los malajim Yahweh mismo Yahweh mismo bendito es el el va a enviar a los malajim necesitamos guía quien entró eso ya está grabado no quiero hacer más para no llevarme más tiempo pero Kefas estaba en la cárcel necesitó la ayuda de un malaj si o no así que necesitamos guía de lo alto ahora el único infalible es el rojacodis es Yahweh mismo no hay un ser humano que yo nunca me equivoco no eso es imposible ¿sabías que uno de los títulos que tiene el papa es que es infalible? eso hasta la actualidad lo tiene como título no el único infalible es Yahweh él es único ¿de acuerdo? ahora si vamos de peregrinos a un vamos de visitantes para que no se oiga la palabra tan si vamos de visitantes a un país necesitamos un guía a fuerza necesitamos un guía a veces se pueden enfrentar enfrentar problemas o dudas ¿qué calle me llevará hacia el centro de esta ciudad? ¿esta calle o la otra calle? generalmente la gente es malintencionada y la gente saca a otras personas más lejos de donde es su destino porque no tienen el rojacodis entonces el rojacodis nos guía a toda verdad tú sigue la santidad sigue en Yahshua Mashiach ora clama jime ayuna dile yo te necesito abacado sin ti no puedo hacer nada lo dice Yahshua guíame él es el guía él es el gran more el gran maestro more gadol un gran maestro ¿de acuerdo? antes de ir a tu roe acude al roa acudes antes el roe o el navío o como o los llamados que tenga de parte del roa acudes o como se haga llamar porque a veces hay cada título tiene que estar lógico si se hace llamar no está guiado por el roa acudes pero vamos es un decir tiene que estar guiado por el roa acudes para dar un buen consejo si algo tú no entiendes en la tanaj arrodíllate primero y después busca en primer lugar al roa acudes y después busca a tu roe o a tu líder como sea nosotros vamos a seguir en santidad mira yo tengo bien claro que es un camino muy angosto y que no cabemos dos no cabemos el roa acudes te quiere dar explicaciones el roa acudes el roa acudes quiere que estés contento que estés alegre que estés en shalom a pesar de como está la tierra el mundo pues de acuerdo ahora los misterios de la bendita tanaj solamente a través del roa acudes repito en yoganán 16 13 no dice te guiará hacia la verdad o hacia parte de la verdad o hacia una verdad no dice a toda verdad a la verdad es única es única la verdad de acuerdo ahora el roa acudes nos guía yashua es la luz eso ya lo ministré en orden yashua nos salva el roa acudes nos santifica eso ya lo expliqué si se acuerdan de eso si este mundo este mundo está en tinieblas es como entrar es como estar en una caverna pero nosotros no porque tenemos la luz de yashua pero la gente es como si estuviera en una caverna donde no hay luz ellos no tienen luz por eso cuando tú que guardas la santidad te presentas ante alguien la gente se siente mal con tu presencia porque tú eres luz eso dice yashua para los kadoshim ¿está? ¿si está? a ver entramos a una caverna si no llevamos una antorcha va a haber estalactitas estalactitas y nos podemos lastimar necesitamos la luz de yashua la guía del roja para no lastimarnos en este mundo con el pecado entonces las estalactitas es como si fueran pecados diversos una estalactita nos puede rasguñar la espalda otra nos puede rasguñar la cabeza o la frente la mejilla esos son los pecados alguien ha entrado a una caverna y sabe lo que son las estalactitas levanten la mano aleluya entonces si me están entendiendo es una caverna son protuberancias hechas por la naturaleza y agua mismo aleluya entonces esos picos si no tenemos una antorcha nos podíamos rasguñar si no tenemos la luz de yashua en este mundo que es una caverna así de pecado porque el que reina es satanás yashua me si le reprenda lo dice el atanás no te vayas a espantar en este mundo está gobernando el diablo lo dice el atanás no lo digo yo lo dice el atanás las estalactitas son esos son los pecados llevamos luz no nos vamos a lastimar necesitamos un guía aleluya que hace el ruajacodes con nosotros el uno nos sugiere te conviene esto fíjate dos nos dirige tres en yashua nos ilumina sugiere dirige ilumina ahora voy a decir algo que es muy importante y voy terminando no es nuestra imaginación cuando los demonios nos susurran algo no es nuestra imaginación voy a explicar esto y lo digo así todos hemos tenido pensamientos extraños todos hemos tenido pensamientos extraños que no eran frutos de nuestras almas todos hemos tenido pensamientos extraños que no eran fruto de nuestras almas o sea no eran fruto de tu alma de tu alma de tu alma de mi alma no era fruto de eso nosotros guardamos la santidad tememos a Yahweh con todo el corazón aleluya pero estoy hablando de los que estamos influenciados totalmente totalmente por el Bajacodes porque si tú estás influenciado por un demonio lógico te están susurrando demonios pero si tú eres justo en todos tus tratos y las características del salvo que están grabadas en la página gozo y paz desde hace tiempo entonces si has tenido si eres cador si te guardas y has tenido pensamientos todos todos sin excepción hemos tenido pensamientos extraños que no son fruto de nuestras almas no es fruto de tu alma de tu alma tú que eres kadosh aj aj para los kadoshim no ha sido fruto de tu alma podría yo explicarlo así así como los malajim de Yahshua hacen visitas así también los sheidim Yahshua jamashiel los reprenda y eso lo van a hacer por medio de los pensamientos más que si se te apareciera un demonio saldrías corriendo pero lo van a hacer más por más por los pensamientos y tú te guardas en santidad y son visitas angelicales pero demoníacas entonces los malajim de Elohim Yahweh ellos van a susurrar por así decirlo al oído cosas buenas ahora esta explicación la voy a dar para los que se guardan bien en santidad que no ponen pretextos para el pecado que no ponen pretextos para el pecado para los que se guardan bien en santidad por favor esto es un un aliciente para ti que guardas la santidad no pienses en primer lugar quiero aclarar eso si te viene un mal pensamiento y tú lo desechas ese no es tu pensamiento es una visita angelical para que se entienda demoníaca entonces pongan atención para los que buscan la santidad y dicen no es un camino angosto y yo me voy por él porque dice Yahshua eso aleluya el 85% de lo que piensas no es fruto de tu alma y tampoco es fruto de los ajacuris son ideas demoníacas porque el ataque va a venir contra los que guardan la santidad los que no guardan la santidad satanás ya lo tiene en sus garras para que los va a atacar les da más alimento para que para que para que es un decir para que satisfagan más su carne que quieren más dinero más dinero más mujeres más mujeres etcétera etcétera entonces los que buscan la santidad los que son Kadoshim el 85% mínimo de amados ajim de los pensamientos no son fruto de tu alma entonces ¿cómo vas a estar en Shalom? así de fácil tú buscas la santidad vas por el camino angosto viene un mal pensamiento ni te tienes que preocupar por estar reprendiendo demonios no pierdas el tiempo adora a Yahweh y él hará fiel es el que os llama el cual también lo hará y lo vamos a ver en las cartas de Shaul aleluya pero nos vamos a ir verso por verso entonces las tentaciones directas o las insinuaciones malignas lógico no fueron tramadas en las mentes de los Kadoshim eso es lógico esto eso te va a dar consolación amado aj repito las tentaciones directas o indirectas las insinuaciones malignas no fueron tramadas en las mentes de los Kadoshim fueron tramadas ¿sabes dónde? en el mismo infierno muchos se han reído de mí han dicho no eso no es cierto etc son tramadas en el mismo infierno ni siquiera aquí en la tierra es un decir así que tienes que entender eso tú buscas la santidad te viene un mal pensamiento no pierdas tiempo agarrándote ahí con el diablo no hagas eso pierdes el tiempo tú eres Kadosh tú eres de Yahweh ¿me entiendes? aleluya ahora ¿cómo saber si uno que predica tiene Ruach HaKodes o no? si lo que ministra va de acuerdo a su testimonio aleluya la gente hace de esto un una revuelta entonces dicen bueno es que el Ruhe esto o el Ruhe allá de allá o el Saquen aquí o el Saquen allá etc, etc justificaciones para seguir pecando nada más para los que son verdaderos Ruahim y Saquenim ahora el Ruach HaKodes jamás se contradice dice que no hay paz para el impío entonces los Kadoshim tenemos Shalom tenemos Shalom el impío no va a tener Shalom lógico no va a tener Shalom aunque haga su cara de bueno o aunque ella hablando de una mujer haga su cara de buena no va a tener Shalom entonces nosotros hay que hablar de lo que se conoce y dar testimonio de ello repito para los Kadoshim amados para las Kadoshot el 85% de los pensamientos no es fruto de tu alma date cuenta como ataca el diablo y dentro de ese el porcentaje restante es el Ruach HaKodes quien te está dictando te está diciendo mira haz esto haz el otro dirige te consuela etcétera 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 pero el otro porcentaje el gran porcentaje son pensamientos satánicos pero no no son frutos de tu alma vamos otra vez a Yohanan amados vamos para allá ya fue grabado y filmado primeramente el eterno este tema para que después lo repases aleluya Yohanan 16 verso 13 amados bendito es el Abacadosh pero cuando venga el Ruach HaKodes de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir ahora vamos a hacia atrasito el 8 capítulo 8 y ya lo hemos leído mucho 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres no esclavos del pecado libres en shalom en paz a ver todos el 32 amén ahora hay que dejarse guiar por el Baja Kodis verso 36 así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres verdaderamente porque ellos decían que eran libres pero no eran libres todos el 36 amén ahora permítanme vamos a Yohanan 14 6 14 6 Yashua le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Abba sino por mí a ver todos ahora cierra Tutanac por favor entonces ya quedó claro el Baja Kodis nos dirige estamos en un planeta que el eterno permitió que naciéramos aquí y lógico y en estas tierras tan lejanas de Eres Israel necesitamos un guía todos necesitamos un guía ni siquiera yendo a otra ciudad si tú vas a un super market una tienda muy grande y andas buscando donde está el departamento de ferretería te tienes que acercar con alguien ¿si o no? ¿dónde está el departamento de ferretería joven o señor etcétera? está en este lado necesitamos todos un guía que no será para vida eterna la gente piensa que se puede mandar sola por eso el mundo está así y mañana con la parasha bendito es Yahweh primeramente el eterno así sea va a quedar más claras más cosas repito si tú guardas bien la santidad que es lo mejor que podemos hacer no te desvíes y la gran mayoría de los pensamientos que te vienen a tu mente ni siquiera son tuyos porque vas a recoger basura o vas a cargar esa basura te la vas a llevar a tu casa no pero si no eres kadosh sé kadosh hazte shuvah habla con la verdad no mientas no difames no hablas la shonjara tú ya sabes todo eso te has ministrado varios años acá abba kadosh toda kadosh porque tú eres bueno y tu palabra es la verdad abba no necesitamos más que tu bendita presencia bendito Yahweh necesitamos más de ti bendito Yahshua Mashiach toda kadosh por tu bendito lo haja que nos guía a toda verdad abba no nos no nos desviaremos ni siquiera unos centímetros porque podemos podríamos caer al abismo abba no queremos eso y regresar al camino sería muy difícil casi imposible no queremos eso abba kadosh toda kadosh abba kadosh porque tú eres bueno y tú reajen para siempre omén ve omén abba abba no Gracias por ver el video.